En este domingo que todos podamos ir a nuestra parroquia y si no podemos ir a nuestra parroquia que nos unamos a la programación de Cristovisión para que celebremos el Día del Señor, las Eucaristías en comunidad y en familia. El Evangelio de Lucas de hoy, el Evangelio de Lucas 6, 17, 20, 26 Jesús proclama las bienaventuranzas, que es un código de vida, un estilo de vida que Jesús proclama y ese código de vida y ese estilo de vida que Jesús proclama es todo un proyecto dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios, dichosos los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados, dichosos los que ahora lloráis porque reiréis, dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre, alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo, dichosos. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser dichosos y no que nos cuestionen porque también a renglón seguido dice, hay de vosotros los que estáis saciados, hay de vosotros los que confiáis mucho en las cosas del mundo, hay de vosotros que nosotros seamos bien los dichosos. Bendícenos en este domingo y acompáñanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda apoyar a Cristovisión, una ofrenda a esta obra entrando a la página web www.cristovision.co es muy importante para nosotros para seguir en este trabajo evangelizador.